¿Grabando? Programas de negocios digitales, escuela... De ventas digitales, escuela de negocios, Luis Vides. Sigo, tengo que empezar de nuevo. Ostras, y eso que ya estaba terminando. ¿Te parece interesante? ¿Te lo estás pasando bien? Espero que sí. Yo venía arriba. Marca empresa para la marca grande y marca persona... Mierda, perdón, mire para abajo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende cuando estés viendo este vídeo. Compro un... Compro, 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 compro... Espera, ¿el qué me he ido? Y probablemente... Para poder satisfazar... Me he equivocado. Me pasa por poner palabras. Video 8, bonus... Las frases más útiles... Vayamos ya entrando en el mercado de las criptomonedas. ¿No has parado, no? ¿No? ¿Estamos locos? ¿Tú qué crees? ¿Te aviso cuando acabe? Vale, ¿aquí has acabado? Sí. Vale. No. ¿Qué? Gracias por ver el video.